Procedemos a iniciar la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que, sin ninguna duda, el principal de los asuntos que se ha tratado es el anteproyecto de ley de la Consejería de la Presidencia, en el que se establecen las medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial y que, sin ninguna duda, además, repercutirán en el empleo que puedan generar estas empresas. ¿El vicepresidente nos acompaña para explicarnos la norma? Muchas gracias, consejera. Buenos días a todos. El proyecto de ley que hemos aprobado esta mañana en el Consejo de Gobierno y que enviaremos hoy mismo, mañana mismo, a las Cortes de Castilleón, es un proyecto de ley que modifica tres leyes autonómicas. El rótulo, el título que lleva es de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial. Se trata de ponérselo fácil, hacérselo sencillo, a los empresarios que quieran ampliar o iniciar, poner en marcha un negocio. Si recuerdan, que estoy seguro que sí, hace ahora un año, en abril del año 2016, el 28 de abril, la Junta adoptó un acuerdo donde se aprobaban una serie de programas para reducir las cargas administrativas dirigidas a los ciudadanos y especialmente a los empresarios que quisiesen poner en marcha una actividad, un negocio. Aquel acuerdo contemplaba y contempla, pues está en vigor, lógicamente, cuatro programas. El que denominábamos programa de simplificación, que se abordaba a través de revisar mis diferentes normas, de lo que les voy a hablar ahora, en los procesos de instalación de empresas. Hay una serie de normas que afectan a la instalación de algún tipo de empresa. El segundo programa era el programa de teletramitación, que era el que nos exige la Ley 39-2015, que entró en vigor en octubre de 2016, que es la obligatoriedad de relacionarlos con el mundo empresarial a través de sistemas telemáticos. Un tercer programa, que era el programa de acompañamiento, que también está ya puesto en marcha, que, si recuerdan, se aprobó, mediante un acuerdo de junta, crear en cada delegación territorial un servicio de gestión unificada de cada caso, de empresario cuando va a querer o quiere poner en marcha una empresa. En Zamora, en Ávila, hay una pequeña unidad que hemos creado en todas las delegaciones para facilitar al empresario, para hacer el acompañamiento con el empresario, para guiarle, para seguirle, para ayudarle. Y hay un cuarto programa, que es el de colaboración y seguimiento, que también está puesto en marcha, que es la Comisión de Simplificación. Si recuerdan, la copresidimos, la consejera de Economía y Empleo y yo. Ahí forman parte la empresa familiar, las cámaras, CECALE, la FREN. Bien, pues dentro del programa de simplificación, del primer programa, decidimos, primero, abordar cuatro procesos, que eran los cuatro procesos que más frecuentemente se producen, o que más peticiones tienen, después de estudiar las peticiones sobre procesos de poner en marcha nocios. Uno tiene que ver con el servicio de restauración, cafeterías, bares, todo ese tipo de establecimientos. Otro con las industrias agroalimentarias. El tercero serían las explotaciones ganaderas. Y el cuarto, los centros y servicios y establecimientos sanitarios sin internamiento. Y, por último, las industrias vinculadas con los recursos forestales. Para entenderlos, el aprovechamiento de los montes, de la madera de nuestros montes. Estos son los cinco procesos que más frecuentes se dan. Por eso lo hicimos estos cinco. No se trataba de coger cinco al azar, sino los más frecuentes. De estos cinco, el que tiene que ver con los servicios de restauración y el que tiene que ver con las industrias vinculadas con los recursos forestales, requieren la modificación de diferentes normas con rango de ley. Y eso es lo que abordamos en este proyecto de ley. Hay que modificar tres leyes. Es decir, se han modificado algunas órdenes, se han modificado algunos decretos, así hemos ido avanzando, pero hay un momento en que tienes que modificar leyes porque estaban, aquellas cuestiones, estaban recogidas una ley y, lógicamente, requieren otra ley para modificarlas. En el caso de los servicios de restauración, son dos las leyes que hay que modificar. La ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, una ley del año 2006. Y la ley reguladora del juego y de las apuestas, es del año 98, en lo referente a la actividad complementaria del juego, las máquinas, etcétera, etcétera, que se producen en estos servicios de restauración. Y, en cuanto al otro proceso que requiere una reforma de una ley, es el que están las industrias vinculadas con los recursos forestales. Hay que modificar una ley del año 2009, que es la ley de Montes de Castillo y León. Pues el objeto, lógicamente, de este proyecto que les presento es modificar esas tres leyes. Es un proyecto de ley sencillo, tiene cuatro artículos. En el título preliminar se recoge el objeto, ya se lo he explicado. En el título segundo se dedica a los servicios de restauración. Se compone, básicamente, de dos artículos, dedicado cada uno de ellos a modificar cada una de las dos leyes que les he comentado, la de espectáculos y la del juego. La modificación de la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, en cuanto a esta modificación, lo que se hace es que se adapta la normativa de espectáculos a la de medio ambiente, que también se modificará posteriormente, una vez que se apruebe la ley, a través de un decreto para simplificar el régimen de intervención, sustituyendo la licencia ambiental por una comunicación. Es decir, esto supone pasar de dos meses a un día. Lo que se tarda como mínimo dos meses, hemos cogido la horquilla más favorable. A veces se tarda tres y cuatro meses. Pues la horquilla más favorable son dos meses. Cuando se apruebe esta modificación, se tardará un día, lo que presenta la comunicación. También se sustituye la exigencia de autorización administrativa por la presentación de una declaración responsable o comunicación en los procedimientos relativos a horarios, condiciones particulares. ¿A qué me refiero a horarios? Ustedes saben, por ejemplo, que en ferias estos tipos de establecimientos suelen modificar, solicita la modificación de horario. Eso se tardaba un mes y se tardará un día. En concederse. Y, lógicamente, si tienen bien el proyecto, hay que modificar también o ajustar el correspondiente régimen de sanciones que tenían estas leyes. Porque, claro, antes se sancionaba cuando había una infracción si no se tenía licencia previa. Pero, si desaparece la licencia previa, ahora la sanción será si la comunicación, por ejemplo, es falsa. O sea, es un tema menor, pero lo verán. Dice, bueno, se modifica el régimen de sanciones. Claro, se modifican porque, si antes era sanción una cosa y ahora ya no se va a pedir, puede ser sanción la otra, la comunicación falsa. Dentro de este bloque de procesos de restauración, la otra ley que les decía que se modifica en este proyecto que presentamos es la ley del juego, la reguladora del juego y las apuestas de Castilla y León, que es del año 98. Se sustituye la autorización administrativa de instalación de máquinas en establecimiento de restauración por una declaración responsable. Lo mismo, se pasa de un mínimo de tres meses a un día. Se reduce. Ahora, como mínimo, se tarda tres meses. Y lo mismo, se reemplaza a sí mismo la autorización administrativa por una declaración responsable en los establecimientos específicos de juego. Exactamente lo mismo. Casinos, salas, todos los establecimientos, salones de bingo, casas de apuestas, para que pueda ponerse en marcha el establecimiento. También se aprovecha para fijar la distancia que deben guardar los establecimientos específicos de juego. Si recuerdan, tiene que haber una distancia mínima de 100 metros de un centro de enseñanza, de un centro educativo. Y aquí había algo que chirriaba, porque se exigía una distancia de 300 metros entre salones de juego o casas de apuestas o casinos. Y resulta que para los bingos, que fue la primera, recuerden, cuando se legalizó el juego en España, lo primero que surgió en un juego de bingos, se exigía una distancia de 1.000 metros. Lo que se hace es armonizar y a todos se les pide lo mismo, 300 metros. Esto es un tema menor, pero conviene que lo sepan. Y también se suprime algo que teníamos muy pocas comunidades autónomas, que era un documento profesional a las personas que prestaban servicios en empresas dedicadas a la explotación de juego. Era un documento que se expedía a la delegación territorial. No era como el carné de manipuladores, que se exige una serie de requisitos, sino que era un documento que se puso en algunas comunidades. Allá entonces, fíjese, estamos hablando del año 98. Y, lógicamente, por la Ley 20 de 2013, la Ley Estatal de Garantía de Unidad de Mercado, eso ha desaparecido. Ya no sé si se exige eso, que servía para poco. Para que se hagan una idea, estos cambios implicarán un ahorro para los empresarios al año de al menos 3 millones y medio de euros. Es bueno no olvidar que estamos hablando de este sector, de este subsector, que mueve un 20% del volumen total de negocios del sector servicio y emplea a más de 65.000 personas en Castilla y León. El siguiente título es el que modifica, el que denominamos aprovechamiento forestal, regula la modificación de la Ley de Montes de Castilla y León, cuando el aprovechamiento es el monte de utilidad pública, se reduce el plazo para la emisión de licencias de aprovechamiento de un mes a 15 días y el monte no gestionado por la Administración autonómica, el monte es privado, vaya, no públicos, se simplifica la regulación de los aprovechamientos maderables y leñosos. Si existe, por ejemplo, instrumento de ordenación en vigor, se sustituye el anterior régimen de comunicación condicionada, comunicación condicionada era autorización encubierta, se llamaba comunicación pero una autorización, estaba condicionado una serie de cosas como una autorización, pues se sustituye esa comunicación condicionada que se recogió en la ley y ya llamo yo, ya les digo yo que era una autorización encubierta por simplemente una declaración responsable y de nuevo se pasa de un mes a un día como mínimo un mes hemos cogido la horquilla más favorable a veces el mes eran dos meses y tres meses y también se habilita un régimen de declaración responsable para aquellos aprovechamientos con escasa afección mental como son los turnos cortos o los de menor cuantía me dirán ¿qué es eso? en estos el plazo es de un día pues son las plantaciones de chopos de eucaliptus que tienen un crecimiento rápido y se llaman así y lógicamente también se hace el ajuste en sancionador como en la modificación de las otras dos leyes bueno el proyecto hoy mismo mañana será remitido a las cortes y ha pasado por todos los trámites el trámite de participación ciudadana estuvo a disposición de todos los ciudadanos en el portal de gobierno abierto de Castilla y León como es preceptivo saudau audiencia externa tanto en el Consejo Regional de Medio Ambiente como en el Consejo Autonómico de Juego tiene lógicamente los informes jurídicos los informes de todas las consejerías y el dictamen del Consejo Consultivo que nos solicitaba sólo nos hizo una observación sustantiva que nos solicitaba que la hemos tenido en cuenta ajustar la nueva redacción a las autorizaciones municipales también es verdad que estos estos negocios estas empresas o estas pequeñas empresas lógicamente también a veces tienen autorizaciones municipales y que lo dejásemos claro que lo ajustásemos bien en la redacción para que no hubiese confusión y lo hemos aceptado lógicamente en definitiva lo único que perseguimos si se dan cuenta es dar facilidades ponérselo muy fácil ponérselo sencillo ponérselo cómodo que Castileón sea un territorio cómodo para los empresarios para que pueda almontar su negocio que detrás de ese negocio siempre habrá empleo y riqueza muchas gracias muchas gracias vicepresidente además de este interesantísimo proyecto el consejo de gobierno ha aprobado varios expedientes vinculados a la consejería de familia e igualdad de oportunidades el primero de ellos para financiar programas en materia de mujer violencia de género e igualdad de oportunidades dentro de la red de protección de este objetivo violencia cero que se persigue en nuestra comunidad autónoma programas que van a contar con un millón setecientos cuarenta y tres mil doscientos treinta y seis euros y que permitirán con la colaboración de cerca de sesenta asociaciones y entidades implicadas avanzar en lo que es el fomento de la igualdad y en la lucha contra la violencia de género se trata de una aportación del setenta y siete por ciento del total toda vez que aún no se han aprobado los presupuestos y que estamos en esta prórroga presupuestaria la cifra definitiva estará en torno a los dos con dos millones de euros y se financian tres actuaciones específicas la primera de ellas la garantía de atención residencial y social para las mujeres víctimas de violencia de género y los menores que dependen de ellas que contará con una aportación de un millón veintinueve mil setecientos cuarenta y dos euros la segunda muy importante también vinculada a estas mujeres que están en estos centros de acogida que es el apoyo a su inserción laboral mediante dos líneas con una aportación de cuatrocientos cincuenta y tres mil ochocientos setenta y ocho euros y que permitirán la inserción laboral de mujeres de las más vulnerables como decíamos y consideramos además que es un programa muy importante si vemos los datos del año anterior participaron ciento treinta mujeres y tuvieron contrato el treinta por ciento de ellas por lo tanto es una línea en la que tenemos que seguir avanzando pero que ha dado unos muy buenos resultados y además en este apoyo también se incorpora la atención a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual y la tercera de las líneas es el impulso a la igualdad junto con los agentes sociales doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos dieciséis euros que el año pasado permitieron contratar veintidós agentes de igualdad en todo el territorio de Castilla y León la consejería de fomento y medio ambiente ha presentado para su aprobación al consejo de gobierno dos expedientes el primero de ellos para aprobar un nuevo depósito la construcción de un nuevo depósito de abastecimiento de agua potable en Sotillo de Ladrada por valor de trescientos cincuenta y nueve mil seiscientos ocho euros con el que se permitirá reforzar el sistema de abastecimiento en esta localidad el segundo de los expedientes de la consejería de fomento y medio ambiente aprobado es para conservar y mantener espacios naturales protegidos en la provincia de Burgos doscientos treinta mil euros para los seis espacios vinculados a monumentos naturales en Ojo Guareña y Monte Santiago parques naturales de Montes o Barenes Saza Dornil Oces del Alto Ebro y Rudrón y las lagunas graciales de Neila la consejería de sanidad ha presentado también dos expedientes para su aprobación en el consejo de gobierno el primero de ellos para colaborar en investigación con la universidad de León es sobre esclerosis múltiple nueve mil trescientos euros subvencionados al departamento universitario de ciencias biomédicas de esta universidad leonesa y el segundo para suministro el complejo asistencial universitario de Salamanca adquisición de endoprótesis digestivas para uso por parte de los servicios de digestivo y de radio diagnóstico del complejo asistencial universitario de Salamanca veinte meses de contrato cuatrocientos cuarenta y tres mil setecientos setenta y cuatro euros la consejería de educación ha presentado para su aprobación la financiación de los gastos de gestión originados a la universidad de Salamanca derivados de la actualización y mantenimiento de la herramienta informática existente para la gestión de prescripción universitaria para la admisión precisamente de los universitarios en el curso académico dos mil diecisiete dos mil dieciocho doscientos cincuenta mil euros que permitirán a todas las universidades públicas disponer de esta herramienta informática para el acceso para la prescripción de los universitarios a los servicios que prestan y finalmente la consejería de cultura y turismo ha presentado para su aprobación la declaración como bien de interés cultural con categoría de monumento del convento de Santa Sofía en Toro se trata de declarar como vic los restos del antiguo palacio de la reina María de Molina el torreón de la cisterna y la iglesia en este convento Santa Sofía en Toro además de los expedientes que hemos aprobado que se han aprobado por parte del consejo de gobierno esta mañana hemos conocido también unos datos buenos unos datos positivos vinculados al empleo vinculado al paro registrado en el mes de abril de dos mil diecisiete buenos datos que animan a seguir trabajando en lo que son las prioridades de la junta de Castilla y León en la anilia y el esfuerzo que venimos manteniendo a lo largo de estos años en los que vemos como los datos interanuales demuestran como el paro se va reduciendo y cada vez hay más personas activas no solo por la lista del paro sino también por el crecimiento en las afiliaciones a la seguridad social algo que va indisolublemente unido como todos ustedes saben en concreto en abril el paro registrado en Castilla y León ha bajado en seis mil ochocientas cincuenta y seis personas estamos hablando de una bajada del tres coma ochenta y cinco por ciento superior a la media nacional en términos interanuales y creo que esto es muy importante porque es donde se ve la evolución y sobre todo evitamos la estacionalización en algunos meses hay veintidós mil ciento dieciocho personas paradas menos que hace un año es decir un once coma cuarenta y cinco por ciento personas menos en el paro en nuestra comunidad autónoma es el mayor descenso del número de parados en términos relativos para un mes de abril y también mejor que el dato de la media nacional creo que esto es importante toda vez que podemos decir que sesenta y una personas cada día han abandonado la lista del paro en el último año y además este descenso se ve sin excepción el paro ha bajado en todas las provincias ha bajado en todos los tramos de edad ha bajado en hombres y ha bajado en mujeres y ha bajado en todos los sectores pero quizá el más importante y donde más reducción de paro ha habido porcentual y también mayor distancia respecto a la media nacional ha sido precisamente en el descenso del paro juvenil más del 22% es decir uno de cada cuatro jóvenes abandonó la lista del desempleo en el último año estamos hablando como digo de un 22% frente a ese 17,9 de la media nacional son por tanto ya 42 meses consecutivos de descenso interanual del paro hay 171.047 personas aún paradas por lo tanto hay que seguir trabajando no hay lugar a la complacencia tenemos que seguir implementando medidas creo que la ley que ha traído hoy precisamente el proyecto de ley el vicepresidente va en esa dirección también cada semana vamos viendo nuevas medidas hay 77.798 personas menos en el paro que hace cuatro años haciendo una valoración de lo que es el paro desde que empezó la crisis la dura crisis podemos decir que se ha recuperado casi el 56% del paro que ha originado la crisis nos queda un buen porcentaje todavía por recuperar pero los datos son claramente positivos no sólo como decíamos estamos en paro sino también en cuanto a afiliación a la seguridad social estamos hablando de 20.000 personas afiliadas más a la seguridad social 55 afiliados nuevos cada día en los últimos 12 meses del año por lo tanto datos positivos en que se ve la creación de empleo y sigue mostrando signos de fortaleza nuestra economía lógicamente a lo largo del 2017 tenemos que alcanzar el objetivo de superar y seguir avanzando para conseguir ese objetivo del millón de ocupados este es el primer trimestre hay que seguir trabajando y lejos de triunfalismos también avanzar no sólo en cantidad que se ve clarísimamente ya la tendencia sino también en lo que es ahora mismo la línea de trabajo marcada por los acuerdos con el diálogo social en esas políticas de empleo vinculadas a cualidad vinculadas a menos temporalidad en el empleo a menos parcialidad es decir cantidad ya la tenemos avanzada en estos datos ya vemos cómo se va consolidando ahora mismo el gran esfuerzo está en mejorar cualitativamente también los datos del paro son buenos datos como digo tanto de paro como de seguridad social que muestran esa buena tendencia en la que venimos trabajando en todas las políticas desde la Junta de Castilla y León en ese impulso al empleo y que se demuestran además con ese crecimiento de la seguridad social de las afiliaciones es decir no es que haya reducción de personas sino que encuentran trabajo y están afiliados a la seguridad social estos son los expedientes los temas que se han tratado en el en el consejo de gobierno de esta mañana y ahora estamos como siempre a su disposición para las aclaraciones y las cuestiones que quieran plantear si yo quería preguntarles por los presupuestos generales del estado y por ese pacto que han cerrado el partido popular y el PNV eso significa muchos más millones para el PNV que además mejoran las condiciones del grupo vasco contra el que siempre ha ido en Castilla y León ahora parece que se va a negociar con los canarios a los que se les va a dar también más dinero teniendo en cuenta que el pastel es el que es cuánto le va a tocar a Castilla y León no sé si calculan ustedes que eso le va a perjudicar a la comunidad Bueno realmente hay una parte que hay que destacar y desde luego no puede ser otra que un dato racional y positivo que es el hecho de que necesitamos tener presupuestos del estado y estas medidas van a apoyar el que haya presupuestos en España y eso será bueno para Castilla y León la semana pasada presentábamos los presupuestos vinculándolos fundamentalmente a que haya presupuestos del estado por lo tanto hay una parte buena de toda la noticia importante además es que puede haber acuerdos en los presupuestos del estado para que los de Castilla y León también se puedan aprobar y se puedan aplicar con esos crecimientos importantes vinculados a la prestación de servicios sociales a la garantía y mejora de la situación de los empleados públicos y a todo lo que la semana pasada se presentó en Castilla y León por parte del presidente y dicho esto hombre lo que parece razonable es que si hubiera un partido en la oposición el partido socialista tuviera una estructura sólida y pudiéramos hablar de pactos de estado y de pactos nacionales posiblemente no hubieran sido necesarios pactos concretos con diferentes partidos nacionalistas por lo tanto lo que deseamos que cuanto antes ese no es no deje de estar ahí deje de ser lo que marca al final las posibilidades de desarrollo y de evolución del país y con ello de los presupuestos del estado que es una de las herramientas fundamentales de la economía y del crecimiento del país desde luego hemos conocido las cuestiones estos días concretamente no entramos porque no conocemos cómo se mueven los criterios para establecer el cupo vasco parece razonable que no sea una cuestión de negociación sino una cuestión de criterio desde luego lo que sí que está claro es que todos estos temas y ya lo hemos planteado no es la primera vez se deben aclarar y se deben poner encima de la mesa donde se está debatiendo en este momento la financiación autonómica que es en esa mesa de trabajo de financiación autonómica porque todo lo que son sistemas forales todo lo que son cupos y que se apartan del sistema general del resto que tenemos el resto de comunidades autónomas para nada beneficia al conjunto todo lo que vaya a los sistemas forales todo lo que vaya a este tipo de regímenes diferentes al general nos perjudica a todas las comunidades autónomas sin ninguna duda porque como dice usted lo que hay es lo que hay y por lo tanto habrá que estudiarlo y además estudiarlo seriamente en la mesa en la que se está planteando la negociación del futuro modelo de financiación autonómica y hombre si es verdad que va a haber mayor financiación para esa y vasca y en temas de alta velocidad pues lógicamente queremos que la alta velocidad llegue desde luego a Burgos y ya de Burgos a Vitoria es decir que si se plantea la mejora de las infraestructuras que se plantea la mejora de las infraestructuras desde el origen y ahí está Castilla y León lógicamente queremos saber cómo se está planteando esta cuestión por lo tanto buena noticia que haya presupuestos pero esperemos que con criterio de Estado no tengamos que seguir planteando se tengan que seguir planteando negociaciones con grupos nacionalistas alejados de los intereses generales en un momento en el que yo creo que lo que hace falta es colaboración y sumar esfuerzos aquí hemos escuchado en esta sala de prensa en muchas ocasiones el anterior portavoz hablar de las vacaciones fiscales vascas de ese trato de favor discriminatorio hacia la Comunidad de Castilla y León después de lo que ha ocurrido casi casi el gobierno del PP se ha entregado en brazos del PNV no tienen nada que decir ustedes lo que le he dicho claro que estamos en contra de las vacaciones fiscales vascas pero es un modelo de financiación vinculado al origen de la Comunidad Autónoma que tiene reconocido un régimen especial en la propia Constitución por lo tanto de lo que se trata es de llegar al fondo del asunto y no a cada caso individualmente el sistema está establecido y lo que queremos es que en este nuevo modelo de financiación se plantee y se pongan encima de la mesa todas las cuestiones que van en beneficio de unas comunidades autónomas por tener un régimen especial y por lo tanto entendemos que en detrimento de todas las demás si quería preguntarles por esa proposición de ley que anuncia el Partido Socialista para reformar la ley de publicidad institucional ellos hablan de que el reparto de las ayudas o de los fondos que se destinan a los medios de comunicación se realice en base a criterios objetivos como puede ser el estudio general de medios los datos del EGM esto es lo que propone el PSOE no sé si ustedes están por la labor de aceptar esto yo no conozco el proyecto de ley por lo tanto si no conocemos el proyecto pues tampoco podemos hacer más valoraciones ya se lo digo yo sí pero hay que conocer ya pero hay que conocer el texto para poder juzgar e interpretar sobre la nada solo dice usted lo que dice en todo caso si ustedes no quieren y usted lo debe saber y lo sabe tramitar una una ley sea vía proposición de ley vía proyecto de ley es una cosa muy seria y lo primero hay que leerla leerla detenidamente usted lo hace con toda su buena fe pero decirme que ellos parece que proponen habrá que ver el texto estudiar el texto y analizar el texto y sobre ese texto enmendarle no enmendarle mejorarle como se hace con todos los proyectos entiendalo no es que no le creamos a usted pero es que lo que nos dice lo que nos dice lo que sí quería preguntarles arregló un seguido es cuáles son si no es el EGM cuáles son los criterios por los que la Junta reparte esta publicidad institucional qué criterios son los que los que se utilizan para el reparto que no son el EGM lo ha dicho usted yo no lo he dicho o sea es que lo que no puede hacer una pregunta y sobre su pregunta hacer otras quien ha dicho lo ha dicho usted lo ha dicho la Junta eso lo ha dicho usted utilizamos esos criterios y otros claro pero es que no yo no he dicho que no utilizamos esos criterios lo dice usted yo lo que pregunto es qué criterios se utiliza la Junta pues otros criterios que tienen que ver con la difusión con el número de empleados bueno pues hay una serie de criterios que yo ahora de memoria no lo sé pero incluso todas las campañas se publican en el boletín oficial de Castilla y León todas las campañas eso sí que se lo puedo asegurar usted a primeros de año en enero verá todas las campañas que se van a realizar cuestiones que lo hacen muy pocos gobiernos yo me atreví a decir que casi ningún gobierno autonómico y el gobierno de España lo empezó a hacer hace unos años solo allá aparecen todas las campañas lo que va a costar cada campaña hacia donde van dirigidas pero pero como y claro que hay una distribución dependiendo de la difusión bueno de todas esas herramientas técnicas que manejan los medios de comunicación pero yo no he dicho que no utilicemos ese medio lo ha dicho usted me lo pregunta y se contesta no lo ha dicho usted yo quería preguntarles por otra cosa a raíz de unas declaraciones en vísperas del 1 de mayo de dos sindicatos en León sobre una posibilidad de referéndum en León para independizarse también ha habido otras opiniones entre ellas ayer desde el PSOE de León que decía que si hubiese una consulta todos los leoneses votarían salirse por los agravios de la Junta que es lo que está planteando el Partido Socialista en Castilla y León que haya independencia de una provincia parece cuestiones que están fuera de toda lógica desde luego para nada hay agravio de la Junta de Castilla y León con la provincia de León ahí están los presupuestos precisamente y las inversiones en la provincia de León mire solo hablando de mi consejería usted sabe la cuantía que llevan las inversiones en regadíos y modernización de explotaciones y concentraciones parcelarias para hacer más competitivo el campo leonés por lo tanto para nada hay agravios y desde luego lo que esto demuestra es que necesitamos cuanto antes un partido socialista serio riguroso y desde luego con miras nacionales y desde luego autonómicas Sí esta mañana el alcalde de Valladolid ha desvelado que ha mantenido una conversación con el presidente de la Junta para hablar del campus de la justicia que ayer recibió bueno pues no le dieran la autorización en un órgano urbanístico quería preguntarle si nos puede confirmar que es así que se ha mantenido esa conversación si tiene constancia y sobre todo al parecer el presidente Herrera se ha permitido a desbloquear todo en el plazo de un mes si nos puede confirmar también si va a ser así bueno usted sabe que el presidente de la Junta está siempre a disposición igual que estamos todo el gobierno de resolver y de ayudar a las administraciones locales y a los ayuntamientos en este caso el ayuntamiento de Valladolid desde luego el compromiso es de desbloquearlo en el momento en que se den los requisitos jurídicos y administrativos que en este momento en la comisión de la que forman parte 36 miembros que no es la Junta sino que hay una representación amplia de todos y cada uno de los agentes que tiene que estar representados presentados de las corporaciones locales de diferentes ámbitos de actividad lleguen al consenso lo que hubo lo que hubo ayer fue una comisión regional la comisión regional de urbanismo en la que se vio que el proyecto modificado que presentaba el ayuntamiento pues había una parte que yo creo que todos entendemos que puede incidir en lo que es la conservación del patrimonio y que hay que incorporar a responsables de patrimonio en este asunto y por lo tanto yo creo que todos queremos preservar el patrimonio nunca una actuación de conservación del patrimonio de análisis de lo que hay con carácter previo a hacer un parque subterráneo ha paralizado un proyecto pero sí lógicamente hay que dar plazo para que este este patrimonio se estudie y se analice por los técnicos que lo consideren y luego una serie de cuestiones puntuales que en el momento en que el ayuntamiento aclare las cuestiones se aprobarán por la comisión que será quien lo tiene que evaluar yo creo que el señor Sarabia se puso un poco nervioso yo no sé por qué llegó tarde a la reunión no sé por qué no entendía o no conocía bien el procedimiento en cualquier caso desde luego la voluntad de la Junta de Castilla y León es seguir avanzando con rigor y desde luego conforme a lo que la comisión que es donde están los expertos y están los técnicos determine que hay que avanzar ustedes en 2009 cuando cuando gobernaba Zapatero dijeron que era un desprecio hacia Castilla y León que el gobierno en esa ocasión del PSOE pactara con el PNV hoy hemos escuchado no hemos escuchado nada de esto ninguna crítica llama la atención que entonces dijeran que era un desprecio y ahora no yo no conozco los presupuestos ahora mismo del 2009 yo lo que le puedo decir es como estaban los presupuestos lo analizamos aquí del gobierno de la nación para 2017 para la Junta de Castilla y León lo que tendremos que saber y conocer exactamente estos acuerdos si afectan en algo que hoy por hoy no lo sabemos y desde luego no vamos a criticar que el gobierno vasco consiga lo que queremos es que también los consiga Castilla y León y que desde luego si hay inversiones para la línea de ferrocarril de esa Y vasca sean las que también acompañan tanto las inversiones como la fecha cierta en la que el ave llegue a Burgos y esto lo hemos dicho en el momento de comentar los presupuestos del Estado y desde luego lo repetimos ahora parece bien que se beneficie la comunidad autónoma bueno también Castilla y León desde luego para nada vamos a permitir que se detraigan fondos de lo que está previsto para nuestra comunidad autónoma no sé si han analizado en la reunión ¿hay alguna posibilidad de que el presidente de la Junta comparezca en las Cortes tal y como ha pedido la oposición por el tema de las eólicas? Vamos a ver yo creo que es un tema en el que lo primero que tenemos que decir es que se puede comparecer y se pueden dar explicaciones de lo que se conoce y desde luego ustedes saben que ni el presidente de la Junta ni ningún miembro del gobierno se ha negado nunca a dar las explicaciones que sean necesarias en el marco y en el espacio en el que sean necesarias a la sociedad a los medios de comunicación al Parlamento pero cuando conozcamos el documento que hay que explicar y hoy por hoy aún no tenemos el informe que parece ser que les tengo que agradecer a los medios de comunicación que nos estén dando la información parece ser que la Fiscalía Anticorrupción ha enviado a un juzgado de Valladolid a la vista y sin esperar incluso a que nos conteste la Fiscalía Anticorrupción a la que nos dirigimos en el mismo momento en que supimos que existía este informe esta misma mañana el Consejo de Gobierno lo que ha aprobado es encomendar a los servicios jurídicos que ya anuncien que nos vamos a personar pero ya el juzgado que como ustedes nos han dicho debe ser el número 4 tiene ese expediente por lo tanto personación y eso se ha acordado esta mañana el Consejo de Gobierno personación inmediata porque consideramos que necesitamos el documento no porque consideremos y vamos a esperar que así hay perjuicio o no hay perjuicio para la Hacienda Pública entendemos que no hay perjuicio para la Hacienda Pública por la información que conocemos de los medios de comunicación pero necesitamos sin ninguna duda ese documento en el que hasta ahora por cierto por lo que han ido publicando diferentes medios de comunicación sabemos tanto lo que hay como lo que no hay y desde luego pues se ve que claramente que lo que hay es por lo visto una previsión de la Fiscalía Ante Corrupción de que hay cuatro tipos de delitos posibles y es lo que se envía al juzgado a Valladolid y estamos hablando de prevaricación estamos hablando de cohecho estamos hablando de temas fiscales y estamos hablando de blanqueo de capitales es decir temas muy graves en cualquier caso no se puede calificar de otro modo y en el que parece ser hay un viceconsejero es decir una persona que tuvo responsabilidad en la Junta de Castilla y León que está implicada pero junto a esto que conocemos por los medios de comunicación lo que también sabemos es lo que no hay y lo que no hay y lo sabemos tanto por lo que ustedes nos han dicho como por nuestra colaboración permanente desde que se conoció el hecho hace dos años y medio con la Fiscalía Anticorrupción y lo que sabemos claramente que no hay es una trama administrativa y lo sabemos claramente porque se ha estado apoyando a todas las personas de la administración a las que la Fiscalía Anticorrupción ha llamado a declarar y han colaborado y han estado explicando todo lo que conocían hasta aquí estas personas por lo que sabemos ninguna de ellas está entre las 21 a las que en este momento la Fiscalía Anticorrupción ha trasladado como investigadas al juzgado sabemos también que no hay por las mismas informaciones que no hay dinero público afectado es decir que no hay ni un euro de la Junta de Castilla y León que se trata si esto el juzgado determina que es así en todo caso y siempre con la premisa de que no tenemos el documento pero se trata de articulación y de dinero entre particulares más allá porque el procedimiento administrativo se ha demostrado que es correcto por lo tanto vamos a dejar claro que no se trata de dinero de la Junta de Castilla y León que se trata de si existe y se demuestra que hay una trama entre particulares en cualquier caso nadie más interesado que la Junta de Castilla y León que en este momento ni siquiera tenemos la información de que esto se resuelva y que se resuelva cuanto antes y quien la haga quien la haya hecho que la pague porque no se puede actuar de otro modo o sea no puede haber impunidad para quien se demuestre y lo tiene que demostrar el juez que ha tenido una actuación indebida por lo tanto actuación de la justicia compromiso de explicarlo en cuanto lo conozcamos pero tenemos que conocerlo y sin esperar a la respuesta del documento por parte de la Fiscalía Anticorrupción hoy mismo y simplemente por el hecho de que no tenemos la información ya hemos decidido esa personación para conocer los hechos y poder tener la información desde luego de ahí para nada se deriva que pensemos que puede haber ningún tipo de actuación contra la Hacienda Pública una vez que estemos personados si así se demostrara incluso acusaríamos o sea es que hay que ser hay que ser firmes en este tipo de cuestiones pero también hay que ser prudentes porque en este momento se iniciará en breves días nos dirá el juzgado que inicia el procedimiento de instrucción por lo tanto estamos en una fase previa en la que yo creo que todos tenemos interés en que esto se esclarezca se esclarezca cuanto antes e insisto si alguien la ha hecho que la pague que es lo que tiene que ocurrir le quería preguntar ¿cómo piensan ustedes personarse? si no hay perjuicio para la Hacienda Pública ustedes no serían perjudicados de que otra ustedes solo pueden personarse como perjudicados o como acusación popular quizás ¿cuál es la fórmula que están barajando? pues en este momento personarnos inmediatamente es cierto que todavía no se ha abierto el proceso de instrucción bueno la motivación es que inmediatamente no puede uno personarse en este momento no tenemos documentación no tenemos información para dar explicación a los ciudadanos o sea en este momento ya nos podemos sentir perjudicados toda vez que no hay información que se está poniendo en duda una serie de actuaciones que se están conociendo una serie de hechos a través de los medios de comunicación con todo el rigor y con todo el respeto que debemos a los medios de comunicación porque incluso en este caso son quienes nos están informando pero entendemos que necesitamos esa información si no la recibimos por otras vías desde luego nuestro interés es tener esa información oficialmente porque es lo que necesitamos para poder darle credibilidad y las explicaciones pertinentes entenderán que la indefensión es absoluta no en términos jurídicos sino en términos de actuación de tener capacidad para explicar a la sociedad lo que ahí está escrito sin conocer el documento más que como lo vamos conociendo a través de los medios cada día es muy difícil y lo que queremos es primero que se resuelva el tema y segundo poder explicar dónde se debe y en el entorno en que se debe lo que lo que lo que haya y desde luego si pedir a la justicia que sea lo más ágil y lo más rápida posible se abrirá el procedimiento de instrucción el juez determinará el procedimiento después se abrirá un procedimiento penal si es que de eso se deriva o los tiempos son los que son en el ámbito judicial pero entenderán que nuestra preocupación determine el hecho de que nos anticipemos y solicitemos esa esa persona el procedimiento penal se ha abierto ya justo que se ha finalizado la causa lo que me quería preguntar es cómo es posible que a lo largo de 11 años de tramitación ilegal en los parques eólicos nadie se diese de cuenta y de quién era esa responsabilidad en vigilando para ser consciente de lo que se estaba haciendo puesto que había responsables de la interacción de energía que estaban colaborando con el señor delgado para tramitar los parques que a él le interesaban y por otra parte si consideran que el empresario que avisó a la red de que se estaba produciendo un abuso de poder no tenía toda la razón mire si en 11 años realmente el procedimiento y el procedimiento administrativo es correcto la administración autonómica lo que hace es revisar el procedimiento administrativo el procedimiento administrativo hasta donde conocemos y eso sí que los propios técnicos lo han explicado en la Fiscalía Anticorrupción es un procedimiento administrativo que además está avalado y es el sistema que se recomienda para poner en marcha este tipo de parques si hubo una persona que actuó indebidamente es lo que hoy está investigando la Fiscalía ya el juez se supone si la Fiscalía Anticorrupción ha estado más de dos años analizando e investigando quizá tan sencillo no sea si se trata como parece ser de una actuación entre particulares vinculados a determinados tipos de impuestos o de transacciones entre ellos lo conoce realmente la Agencia Tributaria no lo conoce la Junta de Castilla y León se conoce el procedimiento administrativo los acuerdos las transacciones entre particulares las conoce la Agencia Tributaria que es precisamente quien ha activado esta cuestión por lo tanto está dando la razón estamos ante un procedimiento en el que administrativamente los técnicos para nada han actuado de forma incorrecta por otro lado mire insisto si alguien ha hecho lo que no debe y el juez así lo determina tendrá su sanción y es donde debe estar en este momento el juzgado número 4 es un juzgado de instrucción no es un juzgado de lo penal por lo tanto una vez que el juzgado de instrucción haga la instrucción pasará al juzgado de lo penal solo por hacer la aclaración nada más en segundo lugar la carta al presidente Herrera la carta al presidente Herrera en el momento en que se conoció se le dio el trámite que se tuvo que dar hasta el punto de que cuando esto se conoció se consultó a las personas que conocen el procedimiento que tratan el procedimiento y derivado de eso se conoció que esta misma empresa que enviaba el escrito había presentado una querella contra el jefe de servicio territorial de Burgos querella que había sido archivada por el juzgado de Burgos por no derivarse ningún tipo de actuación ilícita ni penal vinculada a esa actuación eso es lo primero que se conoce cuando se ve la carta y luego que esta misma empresa había presentado una queja ante la comisión europea esta empresa solicita en un momento determinado la reunión con el presidente con carácter previo había realizado estas dos actuaciones un mes después prácticamente de presentar la carta vende la empresa y en el mismo momento de que vende la empresa comunica a la comisión europea que retira la queja porque ya se ha dado por satisfecho y las relaciones con la administración autonómica en cuanto a la instalación de parques eólicos funciona maravillosamente bien ese es el escrito se lo puedo leer ese es el escrito que la misma empresa envía a la comisión europea si el presidente de la junta de castilla y león se hubiera reunido con esa empresa no estarían ahora mismo planteando porque el presidente se reúne con una empresa que quiere instalar parques y que luego la vende y que además se ha querellado contra una persona de la administración autonómica vamos a ver la actuación fue impecable lo que hay que hacer y cuando se está hablando de empresas es dejarlo en el ámbito técnico y en el ámbito empresarial todo el procedimiento de tramitación de las eólicas es un procedimiento administrativo reglado muy complejo en el que se ha conseguido actividad económica en castilla y león y eso también hay que ponerlo en evidencia y es importante el tener esa fuente de energía en castilla y león pero insisto si ha habido alguna actuación ilegal si ha habido alguien que se ha aprovechado de algo tiene que pagar ahora bien desde luego entre los delitos que se plantean en ningún caso está la malversación de fondos públicos es decir la fiscalía anticorrupción para nada habla de fondos públicos y creo que eso también debe quedar claro en este asunto usted sabe que la fiscalía dice que la figura jurídica de la vocación no era correcta es manifiestamente ilegal puesto que deroga un decreto que es superior a esa norma es decir la tramitación no fue legal no fue correcta ¿lo conocen esto? no, no lo conozco porque no tenemos el documento ya nos gustaría conocerlo yo si quiere envío la querella para que lo conozca desde luego claro si usted lo tiene y los demás no usted está conmigo usted que es curioso que la junta se dirija al fiscal anticorrupción oficialmente para que se lo piden no se lo envían y que ustedes lo conozcan y lo tengan no, no me parece muy bien la labor de investigación de los periodistas pero así no funciona el sistema judicial no debería funcionar entiendo yo y no estoy criticando la labor ustedes hacen bien en investigar pero si a usted le parece bien usted imagínese un caso que estuviese comprometida entiendo su medio de comunicación no, no, no si me parece bien la labor de investigación si es que no estoy criticando lo que no me parece adecuado pero ustedes no están comprometidos ustedes no están pero vamos a ver en este momento los más perjudicados por lo que sale en la prensa es la Junta de Castilla y León no lo entiende no lo entiende todavía el perjuicio no solo coger dinero o llevarse dinero hay otros perjuicios sí que lo entiende ¿verdad? la pérdida de confianza el honor la dignidad de las personas no lo entiende por eso nos vamos a personar ya que lo entiende usted lo haría también yo no sé si tengo que contestar yo las preguntas yo no tengo un cargo público yo he venido aquí a hacerlas entiendo perfectamente la pretensión de la Junta lo que no sé es si está motivada puesto que la Junta no está acusada de nada no está imputada por nada simplemente es eso pero sí está afectada por unas informaciones ni siquiera por un informe que no conocemos por unas informaciones que están saliendo en la prensa y la más afectada hasta ahora desde el punto de vista de la repercusión pública de la pérdida de confianza en una empresa como la Junta la confianza es fundamental y la Junta aparte de un gobierno es una empresa la mayor empresa de Castilla y León no con ochenta y tantos mil trabajadores la pérdida de confianza es fundamental entonces eso repercute negativamente en un gobierno y lógicamente por eso se puede presentar no solo porque haya habido pérdida o no pérdida de fondos públicos el derecho civil y el derecho penal es mucho más amplio que eso y eso es lo que vamos a no lo digo yo que no soy tampoco abogado como usted no sé si usted lo es yo tampoco entonces lo dicen los letreros de la Junta que son los que han hecho el escrito para personarnos entiendo que en el escrito figurará el tema de la imagen el honor vamos a ver vamos a ver yo no tengo en este momento aquí el escrito es una se está elaborando porque es una decisión que hemos tomado en el Consejo de Gobierno la Junta en este momento se persona porque se siente bueno y eso se elabora bien esto no se improvisa en este momento se siente perjudicada y como se siente perjudicada se persona y el perjuicio no es solo porque haya habido o no haya habido pérdidas de fondos públicos es que yo creo que eso es fácil de comprender yo simplemente una ampliación nada más no va me puede preguntar de mi consejería pero nada más no que quizá echa de menos esto de sentarse ahí y ser por tu mano no 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 le echo le echo de menos a usted pero sentarme ahí para nada sentarme ahí para nada vale después de escucharles a usted y a todos ustedes por supuesto después de escucharles a los dos a mí personalmente como periodista me llama la atención que el presidente de la junta no comparezca porque después de todo lo que han explicado ustedes aquí no estaría mal tampoco que no vaya a comparecer hemos dicho que se comparecerá y se darán las explicaciones oportunas en todos los ámbitos en el momento en que sepamos de qué estamos hablando si no conocemos el documento parece complicado explicar algo que no se conoce entonces el primer paso insisto y lo acabo de explicar perfectamente el vicepresidente intentar tener ese documento incluso personándonos por un problema ya de honor de hombre también están detrás muchos empleados públicos que en este momento en los papeles están en entredicho incluso por respeto y por defender a los nuestros que es nuestra obligación es que vamos a intentar tener el documento oficialmente que es lo que corresponde a partir de ahí nunca y lo he dicho creo y posiblemente no con toda la claridad ni el presidente de la junta ni ningún miembro del gobierno se ha negado a dar explicaciones en cualquier asunto y en todos los ámbitos en los que se considere que hay que dar explicaciones por lo tanto primero tener el documento estudiar el documento y después explicarlo antes es imposible hay algo que no me queda claro cuando habla de que no tienen oficialmente el documento ni de oficialmente tampoco lo conocemos por los medios no lo acaban de ofrecer supongo que no habrá sido el primer ofrecimiento lo que no sé es si se refieren a que oficialmente no lo tienen porque no se lo ha pasado la fiscalía que entiendo que se lo han pedido y me gustaría saber qué contestación han recibido la fiscalía todavía ninguna todavía no nos han contestado pero sin esperar la respuesta de la fiscalía lógicamente enviamos el documento ha sido fiesta en Madrid hasta el martes no nos han contestado pero sin esperar lo hemos pedido a juzgar claro vamos a ver ha sido hace dos días el martes si os informó la portavoz además el martes se escribió al fiscal anticorrupción solicitándolo estamos a jueves porque nosotros nos hemos enterado de este asunto a través de un medio nacional durante el fin de semana largo para entendernos estamos hablando de dos días pero no queremos esperar hoy como hemos visto que hay nuevas aportaciones porque seguramente alguien conozca el documento yo estoy encantado porque me lo acaban de ofrecer y le doy las gracias así ya le tendremos como hay nuevas aportaciones vamos a dar un paso más porque no es sensato porque no es muy adecuado que la parte interesada no conozca el documento y que lo conozcan otras partes y no estoy criticando la labor de investigación del periodista al revés eso es eso es digno de aplauso lo que no es lo que no es digno de aplauso es quien filtra eso al periodista si la comparecencia del presidente en que formato sería bueno he dicho que vamos a conocer primero el documento y después plantear todas las formas de dar explicaciones y de aclarar lo que haya que aclarar vamos a esperar a tener el documento perdón si que hay una voluntad del presidente de comparecer en las cortes como le han pedido los grupos no sé si el formato variará hay voluntad de explicar cuando se conozca por parte de todos los que lo tengamos que explicar desde el presidente hasta el último consejero si hace falta y en a la sociedad a los medios de comunicación en la sede parlamentaria y donde haya que explicarlo porque no hay nada que ocultar los primeros interesados en que esto se resuelva y se aclare somos nosotros porque nos sentimos perjudicados solo con el hecho de que esté saliendo esta información en prensa y no la conozcamos ¿a ustedes no les parece mucha coincidencia que los mismos actores que están en el caso de los terrenos de Portillo y de la Perla Negra bueno del edificio de Arroyo conocido como Perla Negra el señor Delgado el señor Esgueva etcétera etcétera sean los mismos que están también según la Fiscalía Anticorrupción aquí en tema de la trama eólica presuntamente involucrados ¿no les llama esto la atención? Bueno lo que sobre coincidencias o sobre cuestiones y premisas que están ahora mismo valorando los juzgados no vamos a opinar lógicamente lo que hace falta es que cuanto antes terminen todas las instancias judiciales cuanto antes se aclaren las responsabilidades de cada uno y que quien tenga que pagar que pague eso es lo importante y que sea lo más ágil posible para nada beneficia entiendo que a nadie el hecho de que esto se vaya retrasando sistemáticamente cuanto más se pueda agilizar la resolución del problema y conozcamos claramente pues mejor será para todos sin ninguna duda y sí que quiero señalar que desde el minuto cero no desde el minuto uno desde el minuto cero la Junta de Castilla y León ha estado colaborando permanentemente tanto con la justicia en un caso como con la Fiscalía Anticorrupción en otro nos ofrecimos hace dos años y medio ante una noticia en un medio de comunicación nacional también o sea en ese momento ya la Junta de Castilla y León ese mismo día el mismo día que se conoció la noticia en un medio nacional nos pusimos a disposición de la Fiscalía Anticorrupción enviamos un informe con el procedimiento de tramitación de los parques eólicos anunciamos nuestra intención de personarnos y de ahí se derivaba algún tipo de perjudicio para la hacienda pública anunciamos la colaboración y el apoyo y la documentación que se ha puesto a su disposición en un momento posterior y nos ha sido solicitado es decir que no se puede hacer mayor ofrecimiento y de hecho venimos colaborando sistemáticamente lo que nos sorprende es encontrarnos la información derivada de toda esta colaboración en un medio de comunicación nuevamente por segunda vez y que no la tengamos lente que hemos estado colaborando sistemáticamente con quien ha pasado ese informe hasta donde podemos entender porque tampoco sabemos de quien lo ha pasado ni a quien es una situación que entenderán que no es cómoda en cualquier caso Defina lo de colaboración porque si la fiscalía les requiere a ustedes información la tienen que dar sí o sí nos ofrecimos sin que nadie nos pidiera nada sin que nadie nos pidiera nada si ustedes se ofrecen pero la fiscalía les va pidiendo a lo largo de estos dos años una serie de documentos que ustedes tenían que aportar sí o sí si ustedes se hubiesen negado hubieran estado desobedeciendo si nadie nos pide nada porque conocemos un caso por un medio de comunicación y automáticamente enviamos incluso un informe explicando el procedimiento de tramitación nos ofrecemos a colaborar estamos acompañando incluso determinando personas que pueden explicar y aclarar las cuestiones eso es colaborar pero eso es colaborar más allá de lo que es la propia norma y del cumplimiento de la norma que por supuesto hasta ahí podíamos llegar nunca la hemos incumplido en ningún caso ni esta ni ninguna sí a lo largo de este fin de semana largo cuando han conocido este caso alguien de la junta ha intentado contactar con Rafael Delgado o a lo mejor con Tomás Villanueva que era el que estaba más cerca de él para saber si pero si no conocemos el documento hemos ido conociendo por fascículos la información bueno pero quien tiene que investigar es el juez sin ninguna duda en el informe que dice que elaboró la junta sobre el procedimiento de la autorización de los parques en ese informe la junta daba por válido la forma en que se modificó el tema de la advocación porque parece clave que en ese momento fue en el que Rafael Delgado accede a digamos a controlar el procedimiento en ese documento de la junta se daba por bueno ese trámite por el que se modificaba como decía mi compañera un decreto o se ponía alguna pega a ese procedimiento se lo planteo porque por ejemplo en los casos de la Comunidad de Madrid es la propia Comunidad de Madrid la que está denunciando hechos cometidos por algunos de sus altos cargos hay alguna posibilidad de que la junta también denuncie alguna irregularidad que haya detectado en todo este tenemos que conocer el documento una vez que no, no es previo vamos a ver la administración la administración autonómica una de las figuras que existe es la vocación en cuestiones en las que es razonable hacerlo ¿por qué? porque es un procedimiento nuevo porque afecta a varias provincias y hay que establecer unos criterios comunes con carácter previo a que luego se puede hacer de forma independiente por lo tanto no hay por qué sospechar de que en un procedimiento inicial en un procedimiento nuevo en el que las líneas de evacuación afectan a varias provincias en el que el propio espacio en unas ocasiones puede tener parte de espacio declarado como espacio natural bueno no es sospechoso el que haya vocaciones de funciones y se centralice la primera fase o al principio al menos cuando se dan una serie de circunstancias que se daban en este caso por lo tanto el procedimiento tal lo que está desavalado por la Comisión de la Energía y es el que se recomienda además a nivel nacional a nivel internacional por lo tanto es un procedimiento llevado a cabo por los técnicos que cumple y es el que se puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción a raíz insisto de una noticia en prensa es decir no en el trámite ordinario del procedimiento pero por nivel de circunstancias sí es decir se ha insistido en modificar un decreto que decía que las competencias eran de las de la acción institucional para legítimamente para asumir esas competencias me refiero a que si se ha ido reproduciendo ese modelo o han detectado que en ese caso alguien tomó una decisión incorrecta como dice el fiscal no si lo que ahora mismo quienes lo están investigando es precisamente la Fiscalía Anticorrupción y todavía no lo ha determinado por lo tanto lo que hace falta es conocer yo lo conozco por los medios de comunicación que es lo que he leído si no conocemos lo que determina la Fiscalía que es quien ha investigado y quien tiene esa capacidad y ha estado dos años y medio investigando vamos a esperar a conocer el informe no podemos hablar de lo que no sabemos sabemos lo que hemos leído en los medios de comunicación posiblemente ustedes tengan capacidad de hacernos preguntas de temas que no conocemos porque sí que tienen el informe y ya lo siento no le puedo contestar más que de lo que hemos leído en los medios de comunicación y es muy duro decir esto es muy duro decir esto y agradezco el trabajo que están haciendo igual que comentaba el vicepresidente y la labor de investigación muy legítima pero entiendan nuestra situación ¿cómo le voy a contestar algo que si no lo he leído en prensa no sé si existe pero una cuestión sí por supuesto una cuestión que planteaba que planteaba Óscar si me permites que te llame por tu nombre hemos hecho de menos pues ya cuando ponías el ejemplo de la Comunidad de Madrid como ejemplo de que ha sido ella a la que dio el paso eso ya lo hicimos nosotros lo que pasa que el caso mediáticamente tiene menos repercusión es distinto la repercusión que ha tenido el caso de de la Comunidad de Madrid el reciente caso de la Comunidad de Madrid que el nuestro pero ¿quién denunció y quién me envió al juzgado las famosas facturas de las mamparas del edificio? No, no, es lo mismo no, no cuando lo descubrimos no estaban investigando eso cuando lo descubrimos fue la Consejería de Economía la que dio el paso exactamente igual lo que pasa claro la dimensión del caso es distinto pero porque descubrimos no estaban investigando eso no estaban investigando eso y usted lo sabe y lo sabe todo el mundo fue a iniciativa de la Junta hicimos lo mismo no, no, no no sabía para nada pero bueno no voy a discutir con usted que no he venido aquí a discutir con nadie pero eso siempre eso se ha hecho sin que digo se ha hecho aquí sin que estuviese investigando esa cuestión para que no tiene la repercusión que tiene el otro caso ya lo sé sobre el asunto de la vocación que preguntaba el compañero ya la ha contestado la portavoz no pero acaban ustedes de decir que desconocen cómo fue o cómo no fue parece una cosa muy básica que los servicios jurídicos de esta casa deberían haber detectado que una norma de rango inferior no puede modificar una de rango superior eso es lo que dice el fiscal que se ha hecho mediante esa vocación ¿cómo los servicios jurídicos no detectan que eso es ilegal? es que se lo has contestado no conocemos el informe del fiscal Antocruzón que usted sí y se ve que ustedes veo que más de uno lo conoce y bueno pues enhorabuena por haberlo hecho también pero nosotros no lo conocemos ya sé lo que tengo que hacer la próxima vez como la Junta en vez de solicitarlo oficialmente mandar a los profesionales que trabajan en la dirección de comunicación que son periodistas a hacer periodismo de investigación y a hacerme con el documento es que solo se me ocurre eso es que usted lo conoce y claro usted hace preguntas muy concretas pero nosotros no lo conocemos es decir lo único que conocemos de eso es que la intervención general que no el fiscal Anticorrupción pero lo conocemos de la famosa publicación de hace dos años y medio en un medio nacional que la intervención general claro del fiscal no sabemos nada planteaba alguna duda o serias dudas sobre esa vocación es lo que conocemos se lo decimos sinceramente ya la portavoz ya no la ha podido decir más veces ya se ha quedado afónica ya se lo digo yo no lo conocemos y estamos encantados de que ustedes nos lo pasen si se lo voy a pasar se lo voy a pasar cuando usted retire la orden de que la consejería de economía no responda a mis correos yo se lo voy a pasar yo he dado esa orden si hombre mire no eso está claro que no lo tiene o no me lo quiere pasar yo no he dado nunca esa orden no, no, yo se lo paso no se preocupe en cuanto a la consejería de economía responda a mis correos usted va a tener ese informe usted ha dicho una grave lo que ha dicho es una falsedad y es muy grave que retire una orden enséñeme esa orden no, no esto es mucho más serio yo nunca he dictado esa orden nunca y no sé como usted se atreve a decirlo llevo muchos años llevando la comunicación bueno eso es muy grave lo que ha dicho usted muy grave seguro que hay otros compañeros que no se creen lo de la orden esa que se ha inventado usted y me lo pasan seguro no se preocupe no se preocupe ¿alguna cuestión más? no se preocupe